Rápidamente el número de la música nueva del Grupo Los Pipopes aunque sí para toda la gente que nos está acompañando esta noche Este número se queda indicando en especial para todas aquellas ladronas desgraciadas que se roban nuestro corazón Así se llama Ladrona, el Grupo Los Pipopes ¡Gracias! 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 Chamaco loco de la 22, la Santa Grifa, Barrio Santa Lucía, lo dice el Güero, el Yuta, el Cachorro, el Cuervo, el Junior, Anthony, el Chango, Rotolfo, Marlita Rosa Loca, hasta que se lo lleve la calaca. Simplemente el que sabe, sabe, bata la raza loca, el te mete el Güero, ya paso bien perrón. Chamaco loco, otro más, Chamaco loco, tacos pati, venga, venga la voz de Botorolo, tacos pati. Llegó tacos, tacos pati, pati. ¡Qué bonita rola! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias al señor César! ¡Nos vamos! ¡Gracias al señor César! ¡Nos vamos! ¡Gracias al señor César! ¡Nos vamos!